Con polémica arbitral, América destroza al Toluca. Apenas a los 9 minutos, Diego Valdés colocaba el 1-0 para América con un remate de derecha. La respuesta del Toluca llegó al minuto 14 por parte de Juan Domínguez. Sin embargo, América recuperó la ventaja al minuto 15 gracias a Henry Martin, quien anotó su gol número 99 con la camiseta del América. En el minuto 24, Diego Valdés amplió la ventaja a 3-1. Como era de esperar, América siguió presionando y el cuarto gol llegó al minuto 72 por parte de Julián Quiñones con un remate de derecha. Y una vez más, Julián Quiñones colocaba el marcador en 5-1 en el minuto 82.